Se va a grabar también otra versión en vivo del tema más vendido de mi banda mexicana. El tema más vendido es original de un servidor, Germán Román. La canción se llama La Bota. Perfecto, gracias. El tema más vendido de mi banda mexicana se graba en vivo en estos momentos. ¡Alema, a bailar todos, a gritar y a ponerse a regresar! ¡Un, dos, tres, más! La Bota ¡Alema, a bailar todos, a gritar y a ponerse a regresar! ¡Alema, a bailar todos, a gritar y a ponerse a regresar! ¡La Bota! 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 La bota, la bota La bota, la bota La bota, la bota La bota Quítate bien la bota, vuelve a la poner Si esa otra te duele, hay que ir en el pie Quítate bien la bota, vuelve a la poner Si esa otra te duele, hay que ir en el pie La bota, la bota La bota La bota, la bota La bota ¡En el pañal, al lado! ¡En el pañal, al lado! ¡En el pañal! ¡En el pañal! ¡En el pañal! ¡En el pañal! ¡Con la bota! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Si esa otra te duele, hay que ir en el pie Muy con la bota, muy con la bota, hay que ir en el pie ¡Ey, ey, 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 ey! ¡En el pañal, cada bota, hay que ir en el pie La bota Con final feliz Con final feliz Sí Con final feliz Con las manos arriba todos Con las manos arriba Él, 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 él Gracias Gracias, gracias, gracias a la bota a vocês ¡Hoy!